Bueno, miren, este estudio que se está presentando es para, en primer lugar, no existía información, ni siquiera a nivel público, a nivel privado, de cómo está el sector, del sector educativo privado, a nivel económico, a nivel financiero, y se quiso también investigar cuánto aporta este sector al Estado Dominicano, una vez que muchas veces se malinterpreta cómo funcionan los colegios privados, se cree que tienen exenciones ficales, lo cual no es cierto. Entonces, por eso se quiso investigar un poco de qué tipo de aportes realizan, cuáles son los impuestos que tienen que pagar. Específicamente, sí tienen una exención, que son los aranceles de aduanas para importación de material educativo, pero al igual que cualquier otra empresa, los centros educativos privados pagan TCS, pagan ITEVIS, pagan impuestos sobre la renta, pagan Infotep, y se quiso demostrar cómo esta fuerza de este sector, que emplea también a tantos maestros, está aportando al Estado Dominicano a través de estas figuras impositivas que naturalmente hacen parte de la recaudación del gobierno dominicano. Gracias.